Podemos ir por los túneles. ¡Recarga! ¡Ministería! ¡Un descanso! ¡Alto! ¡Alto! ¡Fortid! ¡Ahhh! ¡Fortid! ¡Tú se va a hacer esto, madre! ¡MUH! ¡No! 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 ¡Fugio! ¡Falte revolote! ¡Falte! ¡Vamos! ¡Vamos dentro! ¡Felta! ¡Felta! Gracias por ver el video. 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 ¡Bildor! Esto debería aguantar hasta que estemos a salvo. Gracias, te la bebo. ¡Bildor! 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 ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Saltando! Oigo una witch. ¡Las linternas! Cúbreme, que me curo Moved el culo hasta aquí Recarga, recarga Muy bien Use el botiquín, viejo Marga Cuidado Cuidado ¡No! 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 ! ¡Macadar 2! ¡No acudirás! ¡Calla! Escucha. ¡Fuera luego!